Muy buen día, a 21 de septiembre del año 2012, otra vez con Ashley y Caterine Avilés Bastidas, con quien tuvimos una entrevista de trabajo sobre su trabajo de compiladora, y en ese momento resaltó varias cosas. Una que Ashley nació el 7 de abril, al igual que el entrevistador, dos, que mencionó como mujer a la cual tomó como referencia en el concurso, señorita Sec, a doña Matilde Hidalgo de Procel, y quedamos que nos iba a contestar la pregunta, ¿por qué preparó la biografía de doña Matilde para los muchachos secos, que son 17, 18, 19, 20 años? Considerando que Matilde nació en el año 1889, y Ashley nació en el 1995, 100 años de antigüedad, un poquito más. ¿Por qué, Ashley, tenemos que tener en mente a doña Matilde Hidalgo de Procel? Bueno, yo elegí a Matilde Hidalgo de Procel como ejemplo de mujer a seguir, porque he admirado siempre su espíritu de lucha, siempre me ha llamado mucho la atención esa visión que ha tenido ella de la vida, de no dejarse limitar, de no dejarse opacar nunca por el que dirán las demás personas, o por lo que le puedan decir, sino que ha querido siempre sobresalir por encima de todo y a pesar de todo. Ella, a pesar de las circunstancias, de la situación y de muchas trabas que le pusieron en el camino, ella logró hacer muchas cosas importantes en su vida, cosas que no solamente le sirvieron de manera personal, sino que aportó de manera nacional e incluso de manera internacional, en ciertas cosas, como lo es el sufragio, el derecho constitucional a votar para la mujer en América Latina. Fue ella la precursora de que las mujeres pudiéramos ejercer ese derecho en la actualidad y muchos otros aspectos también. Yo quisiera remontar a los años mozos de Matilde. El padre murió y la madre, una señora de Venezuela, una venezolana, tuvo que educar a sus hijos y trabajar como costurera. Oiga, muchas costureras han formado hijos formidables. ¿Qué será? ¿La máquina de coser? ¿O será la máquina y la escuela? Aquí tengo las referencias que Matilde estudió en la Escuela de la Inmaculada Concepción de las Hermanas de la Caridad. Sí. ¿Ha sido una pionera, Matilde? Sí, una pionera. Ya nombró del sufragio. ¿En qué más fue pionera? Ella fue pionera también en cuanto a estudios secundarios. En esa época, el hecho de ser mujer era considerado un impedimento para realizar estudios de segundo nivel y también de tercer nivel. Matilde fue la primera en realizar estudios secundarios. Ella estudió en el Colegio Bernardo Valdivieso. Incluso el director de la escuela no estuvo de acuerdo al principio. Lo meditó durante un mes aproximadamente para llegar a acceder a que Matilde realizara sus estudios ahí. Pero la reacción de la comunidad no fue muy buena. Habían mamás que le prohibían a las hijas hablar con Matilde. Sí, incluso también, eso supongo que para Matilde debió ser muy difícil y debió ser muy duro sobre todo, porque no poder llevarse con las que en algún momento fueron sus amigas, no poder conversar con ellas, que la ignoraran incluso, debió ser un gran golpe en su vida. Sin embargo, ella no se dejó amedrentar por esto y trató siempre de seguir adelante, contando con el apoyo de su familia. Claro, está. Y ella, a pesar de eso, logró graduarse con honores en el colegio el 8 de octubre de 1913. Le comento, después siguió en la Universidad de Cuenca. Sí, intentó entrar en la Universidad Central en Quito, pero debido a su condición femenina, le dijeron que este era un impedimento para realizar los estudios en medicina, que era lo que ella quería seguir. Así que apeló al juicio del doctor Honorato Vázquez, que era el rector en ese entonces de la Universidad de Azuay, y él, viendo y considerando sus oportunidades, sus derechos y sobre todo sus aspiraciones y todo el potencial que Matilde tenía, le permitió el ingreso a dicha escuela. O sea que un cuencano vio el futuro. Sí, se podría decir que sí. Y en Quito perdieron la oportunidad de abrir el camino a la primera médica. Definitivamente, aunque luego ella regresó a la Universidad de Quito en la Universidad Central y fue ahí donde obtuvo su doctorado en medicina, en la Universidad de Quito. En Cuenca sacó una licenciatura en medicina y con ese título le permitieron el ingreso a la Universidad Central después. ¿Cuenca fue la pionera? Sí. Siempre hay chance a mejorar las cosas. Claro. Después se casó con un abogado. Sí, el abogado Fernando Prosa, él tuvo dos hijos con él. Él un hijo llamado Fernando y el otro hijo llamado Mateo. Cuénteme, ¿y cómo hizo para explicar todo esto en dos minutos de la entrevista en el CIC? ¿Recuerda qué fue lo que resultó? Sí, yo resalté principalmente el espíritu emprendedor de Matilde, sobre todo porque esas ganas de superarse que ella tuvo y mencioné que fue la primera en realizar estudios secundarios, estudios de nivel superior y la primera mujer en ejercer el sufragio en América Latina. Fueron las cosas que consideré más importantes de su vida porque de ahí realizó muchas cosas más aún. Pero eso fue lo que principalmente mencioné porque considero que eso es lo que la caracteriza por sobre las demás. Aquí en las notas tenemos que en el año 41 fue elegida amigadora pública en Loja como el cargo de diputada suplente. ¿También estuvo en la política? Sí, ella se dedicó a la política luego de haber ejercido un tiempo la medicina en El Oro, en Machala específicamente, ejerció un corto tiempo la medicina, pero luego incursionó en lo que es la política lanzándose como candidata y siendo la primera mujer en ser candidata y en ser elegida también. Aquí tengo que ella ha estudiado en Argentina, hizo especialización en Argentina. Sí, en pediatría, neurología y dietética. Y regresó a trabajar y fue nombrada vicepresidenta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y presidente de honor y vitalicia de la Cruz Roja del Oro. Sí, recibió también algunos reconocimientos como la condecoración con el mérito de salud pública por parte del Estado. También fue nombrada gran caballero, asimismo por parte del Estado, un poco después. Ahora, falleció en el 74. Sí, a causa de un ataque de apoplejia, un infarto cerebral. Y fue velada en la Facultad de Medicina Católica de Urequil. Sí. Donde uno de sus hijos era... Era decano en la Facultad de Medicina. Bueno, ya hemos visto rápidamente la vida de doña Matilde. ¿Qué se lleva en la mochila para toda la vida, de la vida de este honorable y buena mujer? Pienso que tomar como ejemplo esa visión del mundo de siempre superarse y salir adelante esas ganas de no conformarse y no ser mediocre, sino siempre mirar más allá de cualquier limitación, de cualquier barrera que pueda ponernos la vida, porque por muy difícil que parezca, siempre es superable. Y no es imposible, por mucho que lo parezca o que así lo querramos ver. Y el espíritu emprendedor de Matilde deberíamos de aplicarlo en nuestra vida a diario. No solamente en decisiones difíciles, sino siempre. Ahora, quería pedirle a usted, porque le dimos la tarea, le he hecho muy bien. Si fuera posible, mediten en la casa. Hacer un listado de mujeres, nuestras, latinas, pioneras de todo el mundo, donde las señoritas mujeres compiladoras de la próxima edición tengan una referencia a seguir. Porque las señoritas solamente se quedan comunas con Marie Curie, pero hay más mujeres. Y Marie, vale la pena que se la convencen 10.000 veces. Pero también hay Matilde y hay otra. ¿Me podría aceptar ese compromiso? Sí, claro. Yo creo que no sería una tarea complicada, porque pienso que a través de la historia han habido muchas mujeres como Matilde en todo el mundo, que no han tenido su reconocimiento, quizá no quitándoles méritos, claro está. Ahora, para terminar esto y para provocar en usted una sonrisa, ¿cómo van los pastorcitos de Fátima en Durán? Bien, gracias a Dios estamos saliendo adelante y sobre todo voy viendo los frutos de la enseñanza que les he dado a lo largo del año. Ya mismo concluimos unas 5 semanas más, 7 como mucho, y me he dado cuenta de que realmente he podido cumplir mi meta como catequista con el grupo que me ha sido otorgado por la parroquia. ¿Se siente satisfecho? Sí, mucho la verdad. ¿Cómo se siente para el próximo semestre? Con muchas energías, con muchas ganas de ya empezar y de poner todo mi empeño y mi esfuerzo en todas las materias. Yo creo que lo va a lograr. La felicitamos y la esperamos para otra grabación. Gracias. Muchas gracias. Gracias.